Un nuevo año surgió y con eso también vino una esperanza. Una esperanza de que todo mejore, que podamos ser felices, que podamos cumplir nuestras metas. Esperanza que tendremos que estar al margen para que se cumpla. Feliz año nuevo y mantengan la esperanza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!